Y es que tras 20 semanas de manifestaciones y concentraciones los implicados en el asunto de las preferentes de Bankia, lo único que han conseguido es perder el 75% de sus ahorros y el 25% restante convertidos sin autorización en acciones que a día de hoy no valen nada. Para el presidente de la plataforma, el Partido Popular tuvo una oportunidad de resolver la situación si no hubiera votado en contra en el Congreso de los Diputados. Tuvieron la oportunidad el día 28 de mayo de votar en el Congreso una resolución, vamos, no una resolución, una propuesta de modificación de ley del grupo mixto que realmente sí que planteaba la devolución íntegra de los ahorros de los preferentistas. Entre las posibles soluciones aportadas se encuentra el arbitraje que de momento, como indicaba el presidente de la plataforma, está dando escasos resultados donde solo se han resuelto 75 de los más de 80.000 laudos que se encuentran en manos de la consultora del caso y además siendo favorables en los que tienen menos dinero invertido. En conjunto en Bankia nos han robado del orden de 5.200 millones en toda España. Y la propia Bankia ha filtrado que no piensa gastarse más allá de unos 1.000, 1.100 millones de euros en el tema del arbitraje. Con lo cual, pretenden quedarse los otros 4.000 aproximadamente, millones. Es decir, el arbitraje puede que afecte a un porcentaje algo significativo de gente, ya lo veremos, pero en todo caso va a afectar a la gente que menos dinero tiene. Otra de las acciones puestas en marcha por la plataforma es una campaña de recogida de firmas de las que ya tiene en su poder en torno a 2.000. Una vez terminada la campaña serán entregadas el 26 de junio en el Ayuntamiento de Portollano y el 27 en el Pleno de las Cortes en Toledo.